Música Derivado de los problemas de inseguridad, el sector hotelero de Michoacán enfrenta la peor crisis de los últimos 10 años, con bajos niveles de ocupación, que en tierra caliente llega a ser de 3%, reconoció Agustín Arreaga Díez, presidente de los hoteleros. Cayó de un 40.55 a un 32.80, todo el estado en su conjunto, todas las regiones, es una caída de casi 8 puntos, es gravísimo. Es la cifra más baja en los últimos 10 años, que tenemos bien registrados. En entrevista, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, dijo que además de la región de tierra caliente, Pátzcuaro también ha presentado problemas en el sector hotelero. Pátzcuaro desafortunadamente fue un 19.20, entonces después de esta zona de tierra caliente, la región de Pátzcuaro también se ha visto sumamente afectada. Enero es una de las épocas más bajas. Cerró con un 40.59 en la región de Morelia, que en Morelia es el año 2012-42, 2011-44, entonces Morelia, igual que todo el estado, pues ha ido para abajo, pero Morelia no se ha sentido tanto. En el marco del arranque de un curso de capacitación para prestadores de servicios, Arreaga Díez consideró fundamental que regrese la paz al estado para que este sector pueda recuperarse. Es temporal y luego llegan y ocupan y tardan en pagar, digo, es algo inevitable, es temporal, pero bueno, el hotel está hecho para recibir a turistas y visitantes, ¿verdad? A pesar del recrudecimiento de los problemas en la zona de tierra caliente, no se sabe del cierre definitivo de algún establecimiento, solo se tiene registro del cierre de tres hoteles en la región de Pátzcuaro. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.